Say it loud and there's music playing Say it's soft and it's almost like praying No quiera que ande, oh, oh, oh Porque lo llevo en la sangre por herencia de mis padres Y con orgullo repito, yo te quiero, Puerto Rico Yo te quiero, Puerto Rico Well, thank you very much. It was a great trip and a beautiful place. And you really got hit. There's no question about it. Now, I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack. What's up? La, 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 la que cante. La, 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 que canten Esta es mi cultura, cultura latina Somos gente hermosa que goza llena de alegría Se acabó el lamento y quita todo el día Esta es mi cultura, señores, cultura latina Esta es la música que suena en la calle Sube el volumen, mira, dale Turn it up, killin' in Spanglish Conti's here, but I'm livin' to make her famous Chicago, where I'm from, Humble Park My heart, get at the sound of a different drum Y pa' que lo sepas, soy boricua Representando la cultura latina Nos fuimos Esta es mi cultura, cultura latina Somos gente hermosa que goza llena de alegría Se acabó el lamento y está todo el día Esta es mi cultura, señores, cultura latina Mira quien llegó, soy yo, yo soy con un poco de reggaeton Doin' it for the culture, people like me mo' Nadie me va a quitar lo que Dios me regaló All the way up, no me puede alcanzar Sigue subiendo, no voy a parar So tell me what I love, soy latino And nothing could ever trump this La 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 que cante La 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 que cante La 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 que cante La 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 que cante Esta es mi cultura, cultura latina Somos gente hermosa que goza llena de alegría Se acabó el lamento y está todo el día Esta es mi cultura, señores, la cultura mía La 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 la, la 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 que cante La 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 que cante Puerto Rico La 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 que cante Dominicana México, Guatemala y Panamá Que cante Oh, 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 oh Que cante La 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 que cante Nos fuimos Que cante Que cante Que cante La 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 Gracias.